Voy a hacer una nota que se llame Hubo un día que Scioli, ante la maldad ajena, se volvió o parecía bueno y ya no lo quería nadie. Y es un título interesante, porque una cosa es ser bueno de verdad y otra cosa es ser bueno porque el otro es peor, digamos. Pero cuando decimos lo otro, estamos omitiendo que había un montón de personas, cuadros políticos muy interesantes que eran de izquierda y que nunca tuvieron un emerger a la vida pública que sea beneficiado por adulaciones y premios y demás. Vaya a saber uno por qué, ¿no? ¿Dónde estarán esos cuadros militantes que nadie conoce y que no han podido exponer sus ideas y sus proyectos desde el compañerismo y lo han tenido que hacer desde la marginalidad, ¿no? Hablando de Goffman, me parece que es un tema interesante a tratar. Cuando la única opción no es la que gana, queda demostrado que no era la única opción. Ahora, también queda demostrado que las otras opciones que no eran de derecha habían construido un voto que sí era de derecha, lo cual me vuelve a dar la razón. Bueno, un poquito de talco, ¿sí? Pañales y sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sana la mañana. ¡Gracias!